No es desconocido que en la actualidad el mundo ha cambiado. No se diga el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta el momento los grandes cambios económicos y sociales de la última década han afectado profundamente la realidad de las instituciones educativas, quienes ahora tienen que estar preparados para enfrentarse a un mundo cambiante, complejo e incierto. Estos cambios han llevado a que la actualización de conocimiento sea un elemento distintivo que ha marcado este siglo XXI. Entonces, a medida que estos cambios avanzan, las instituciones educativas se van caracterizando en el fortalecimiento de sus campos universitarios, es decir, convirtiéndolos en forjadores de semilleros para el emprendimiento y la innovación. Esta tendencia hace un llamado a las instituciones educativas para cambiar su estatus y de alguna manera aceptar el fracaso como una parte importante de aprendizaje. Esto conlleva a evaluar sus programas de estudio para implementar métodos de evaluación para acoplarse a las nuevas ideas que esta sociedad solicita. Para ello, es importante el unir las fuerzas entre instituciones educativas para combinar su capital intelectual o para alinearse estratégicamente con esfuerzos innovadores en el campo, existiendo una unión de fronteras internacionales para trabajar con un solo objetivo común, que es el tecnológico, la innovación y los valores compartidos entre ellos. La suficiente información existente en la plataforma virtual, que es el Internet, favorece el aprendizaje e investigación, donde esta plataforma permite el uso gratuito de archivos y documentos libres de algún valor monetario, documentos o un valor académico dignos de ser estudiados para fortalecer los conocimientos que como estudiantes o internautas los realizamos. Otro de los cambios que como instituciones educativas deben aplicar es el incorporar elementos digitales y para ello deben modificar o reestructurar el aprendizaje en los salones de clase, modificando o reorganizando los entornos físicos para mejorar las pedagogías. Es importante mencionar que se espera cada vez más que los maestros se empleen una variedad de herramientas basadas en tecnología, como recursos de aprendizaje digital y material didáctico. Además, tienen la tarea de aprovechar las metodologías de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en proyectos y problemas. Este cambio hacia el aprendizaje centrado en el alumno requiere que los instructores actúen como guías y facilitadores. En este siglo XXI, y como docentes, debemos renovar las aulas para abordar las necesidades del futuro o acoplarse a este mundo tecnológico y a una sociedad exigente de cambio. Para fortalecer este cambio, los espacios de creación y los talleres tendrán que ofrecer herramientas y las experiencias de aprendizaje necesarias para ayudar a los estudiantes a llevar a cabo sus ideas. Estos desafíos que enfrentamos nos convertirán en unos profesionales o docentes del siglo XXI. Gracias por ver el video.